de la tercera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional impuso este lunes dos meses de prisión preventiva en contra del suspendido director del instituto agrario dominicano y de leonardo faña acusado de agresión sexual a una subalterna suya en esta institución víctor erasme nos completa la triste historia la magistrada nancy joaquín ordenó que leonardo faña se ha trasladado a la cárcel de najayo donde deberá cumplir la prisión preventiva su salida de la audiencia bajo estrictas medidas de seguridad faña se mostró molesto y atribuyó su encarcelamiento a una confabulación de gente del prm con el expresidente danilo medina y a su antiguo ministro administrativo jose ramón peralta la esposa de faña luz del billar también se mostró indignada con la medida de coerción y dijo que es el resultado de las luchas políticas entre el pld y una bebé y eso no ocurrió no ocurrió lo que ocurrió son los poderes que están en este país que aquí hay muchos poderes hay poderosos las afueras del tribunal un grupo de manifestantes que pedía la libertad de leonardo faña alegando su inocencia se pronunciaron en contra de la decisión del tribunal y hoy lo quieren condenar sabemos quiénes están detrás de estos coños y quiero que sepa que españa no está solo aquí hay un pueblo coño que va a luchar por ese hombre serio coño con los que están trancando la corrupción el profesional agropecuario va a prisión preventiva luego de una denuncia que hiciera la ex encargada financiera del día de donde acusaba al funcionario de llevarla a una cabaña en contra de su voluntad tras la denuncia el presidente luis abinader suspendió a leonardo faña como director del iad y más adelante la querellante retiró la acusación sin dar muchas explicaciones gracias a víctor el pld y sólo indecible por encarcelar a faña el pld como y el pld en el gobierno no digo en el gobierno del pld que hizo lo indecible porque en el enfrentamiento a como ser ramón pero el asunto de la cebolla y esas cosas y no pudo sin embargo el prm salió de él hay hay mala intención en tu palabra que tú quieres decir que eso es muy profundo lo que ha dicho eso lo dijo él lo fui yo a lo dijo él yo no nada más estoy reiterando lo que él dijo y lo que dijo la esposa en el reportaje hay mucho poderoso interviniendo en esto y la esposa que su esposa de muchos años debe de saber de quién estaría detrás de esa situación pero bueno yo pienso que a veces hay que hablar aunque se arriesgue todo hasta la propia vida así es decenas de residentes de la solana en el distrito nacional la victoria realizaron una manifestación frente al palacio nacional en repudio del aviso de resalojo de cientos de familias que viven en la también llamada tierra prometida edwin de la cruz tiene los detalles los vecinos de la solana denunciaron que viven el desasosiego y la desesperación por las amenazas de desalojo que en su contra realiza el nombrado víctor manuel magallanes alias ring y lín magallanes que quiere hacerse dueño de unos terrenos que hace tiempo ya lo hemos llevado tribunales al tribunal de tierra como usted puede ver aquí enfocarlo lo hemos llevado varias veces y él y él dice que este terreno es de él y estamos listos porque el terreno ni es de él pero tampoco es de nadie ahora mismo actualmente ese charlatán es tan fuerte que se ha tirado de noche como los sinvergüenza a derribarnos y dice que ahora en su gobierno no iba a lograr su objetivo tenemos amenaza de desalojo si no es hoy mañana pero no se sabe si este desalojo es ilegal dicen que quien acciona para desalojarlos es el mismo que les vendió los materiales de construcción para sus casas ese señor fue el primero que me ayudó a mí para vivir ahí me regaló sí me regaló puertas me regaló tablas cuando yo estaba en su local alquilada ahí y él me dijo me te voy a ayudar porque yo ayudo a la mujer y hoy es lo contrario hoy es uno de los que me quiere sacar de mi casa que él mismo me ayudó hoy en día nuestros hijos no pueden ni siquiera tomar sus clases yo estoy en la universidad y yo no he podido tomar unas clases porque no tengo paz para aprenderme un texto de lo que me ponen en la universidad tenemos todo recogido televisor todos los materiales para estudiar y no podemos estudiar y si hay derramamiento de sangre allá por culpa de él él es el único culpable el único responsable de todo lo que pase allá porque hay muchos niños como el señor presidente lo está viendo en este momento con el ánimo exasperado y llenos de impotencia hombres mujeres y hasta niños y niñas pidieron la intervención del presidente para evitar un baño de sangre gracias don edwin de la cruz más de 20 familias que perdieron sus casas y todos sus ajuares en un fuego ocurrido anoche en villaguarte serán auxiliadas por el ayuntamiento de santo domingo este que preside manuel jiménez los detalles con nuestro compañero víctor el incendio que se produjo la madrugada de este lunes dejó a la intemperie un total de 26 familias las llamas se propagaron con tanta rapidez que a nadie le dio tiempo salvar alguna pertenencia a las 12 de la noche empezó y se vino a apagar a las 5 de la mañana los bomberos vinieron a apagar eso a las 5 de la mañana el fuego no dejó que nadie saque nadie eso fue de repente todo se perdió bueno yo estaba durmiendo y de repente me llaman y cuando yo me levanto lo único que pude sacar fue jalar el motor se me quemó todo una cafetería con de todo se me quemó ahí se me quemó la computadora un televisor fiado que yo tenía el freezer la nevera todo 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 ahí no se pudo sacar nada afortunadamente no hubo víctimas mortales ni heridos entre las personas que están ahora en la calle se encuentran 16 menores gracias a dios que no que todo es material que todo eso se resuelve con una mano amiga todo eso se resuelve estamos en la calle no tenemos donde coger aquí vamos a amanecer en la calle porque no tenemos pan de coger por el momento los molinuevos como se conoce en la zona quienes viven en el lugar recibirán ayuda del cabildo de santo domingo este son procesos muy difíciles para una familia pero el ayuntamiento no los va a desamparar cualquier cosa eso sí que vengan a ofrecerle cualquier institución o persona que venga a ofrecerle una solución no tomen decisiones sin hablarla con la alcaldía porque después la alcaldía a lo mejor se desentiende no es posible que ustedes sigan viviendo en esas condiciones y ahí vamos a ver qué hacemos y con los propietarios que son los molinuevos vamos a hablar vamos a hablar y qué se puede hacer por esta comunidad y eso y pero no los vamos a desamparar las viviendas que fueron reducidas a cenizas estaban ubicadas en la calle tercera del sector pueblo nuevo de villaduarte justo al lado del famoso farolito tengo que reconocer que manos y menes ya ya parece como que se está asentando adecuadamente está empezando a hacer lo que todos esperábamos de él oye que quiero decir esto el mundo escúchame bien hermano hay un águila que todas las tardes exhibe su destreza al volar se reúne mucha gente ahí todas las tardes tirarle fotos oye mira qué impresionante como esa águila conquista los cielos viene un tigre un tipo le corta las alas y le pone un trajecito al águila y le dice vuela que la gente está esperando ahí pero le cortó las alas a ese ayuntamiento le cortaron las alas no podía volar de las deudas que le dejaron entonces el pobre manuel no podía volar ya después que se ha ido saldando esa deuda entonces está haciendo lo que tiene que hacer yo siempre apostado a manuel jiménez independientemente de que manuel jiménez no llegó ahí prácticamente por su propio voto sino que fue aliado a otros partidos pero yo confío en manuel que es un humanista es un artista es un hombre que ha hecho mucho aporte a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura de república dominicana entonces no es verdad que manuel va a finiquitar su gestión al ayuntamiento sepultándose el mismo así que tú verás mundo que a partir de ahora ese ayuntamiento seguirá dando cátedra de eficiencia no solamente para la capital sino para todo el país y yo espero que sea así porque hasta el momento por ejemplo santo domingo norte y santo domingo oeste han sido dos fracasos y la del distrito nacional sencillamente está repitiendo más o menos lo mismo que hizo el pasado incumente david collado haciendo voltos como que le dicen a la del collado ni que media voz no no yo no te dije yo pero tu sabes que unos amigos nuestros le dicen que media voz unos colegas ahora perdón el que sí el que sí el que sí te demostró a ti que es un tremendo y eficiente alcalde es abel martín en santiago a él es que hay que imitar a él, todos los alcaldes del país miren para allá, vayan y cojan el librito a ver que fue lo que hizo finaliza por el día de hoy, Market Economía y Negocios será hasta la próxima entrega ¡Suscríbete al canal!